La invasión de los caracoles africanos en algunas zonas de Barranca Bermeja, especialmente en la Comuna 4, prendieron las alarmas de las instituciones y entidades de la ciudad. Fue así que se adelantó una jornada de recolección de este molusco en el barrio Los Naranjos, luego de ser identificado como un foco de proliferación de caracoles africanos que afectan la salud pública. Me parece una excelente propuesta, creo que es la mejor opción de hacerle la limpieza porque de verdad han salido muchísimos, pero muchísimos caracoles. La Secretaría Local de Salud llevó a cabo en esta zona una jornada de limpieza y de recolección de estos animales. El punto de encuentro para esta actividad fue la plazoleta del barrio Los Naranjos. Allí hicieron presencia la Policía, la UMATA, la Secretaría de Medio Ambiente, de Infraestructura, la CARRE, DIVA, el ICA, entre otras instituciones. Con esta actividad no se descarta que en otras zonas se realicen en diferentes comunas y barrios de la ciudad donde se ha identificado la presencia de esta especie que pone en riesgo la salud de los habitantes.